Bla 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 Yo, 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 yo Yo, bla 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 Diablo que es zafajera Tu tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo que es zafajera Tu tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt, la rola ya me explotó, la nena bailando se va a dar, ese culo se merece todo, merece todo, merece todo, ese culo se merece todo, merece todo, merece todo, merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta, esta bien, esta bien, vamos de nuevo, de nuevo.